de la noche, 18 minutos, retomemos la información con la cual iniciamos esta emisión central de Teleantioquia Noticias, el siniestro vial que se presentó en la avenida Las Palmas, en la calzada descendente con un bus que se volcó, las autoridades están hablando, primero hablaban de 25 personas lesionadas, ahora hablan de 23. Alfonso Cárcamo, periodista de Teleantioquia Noticias, está en el sitio. Alfonso, ¿qué detalles entregan las autoridades y qué pasa allí a esta hora? Buenas noches. Muy buenas noches, Felipe y televidentes, nos encontramos en el lugar de la noticia, estamos en el kilómetro 14 Villa Las Palmas, sentido oriente-occidente, aquí un vehículo particular, un bus, pues rodó por esta vía y cayó aquí, pues exactamente llevaba en su interior 27 personas, de las cuales 23 resultaron heridas. Como pueden observar en estos momentos, pues este accidente de tránsito está siendo atendido por autoridades de gestión del riesgo y también por bomberos del municipio de Envigado. Precisamente nos encontramos con William Alonso Tobón, él es capitán de bomberos del municipio sur del Valle de Aburrá. Capitán, muy buenas noches, bienvenido a Teleantioquia Noticias, coméntenos qué fue lo que sucedió aquí. Muy buenas noches, pues el conductor lo que nos comunica es que viene del retiro hacia acá y no sabe pues verdaderamente qué es lo que pasó, porque él se encuentra todavía muy confundido. Lo que comenta el caballero es que viene con 27 personas como pasajeros y nosotros hemos contabilizado más o menos un promedio de 23 personas lesionadas, el cual ha sido transportada desde hacia el Rosario del Tesoro y hacia el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. ¿Qué más? En este momento hemos tenido apoyos de bomberos al retiro, bomberos Itagüí, bomberos Medellín. Capitán, indagando aquí preliminarmente, cuando llegamos se dice que el vehículo estaba sin frenos y por eso fue la colisión. Pues todavía no hay confirmación, verdaderamente uno afanase de decir qué fue eso, aunque ahí de esos comentarios serían algo muy imprudente. Entonces es mejor esperar a que se haga un diagnóstico real de lo que pasó. Perfecto. Capitán, ¿cuánto puede durar la evacuación de las personas de aquí, atender todo ese accidente? Ya lo que puede durar es poco, lo único que nos faltaba para transportar, faltaban digamos un promedio de 5 a 6 personas, porque ya todos fueron transportados, ya nos falta restaurar la carretera y ya se daría vía libre para el paso de los vehículos. Muchas gracias, Capitán, por acompañarnos en Telantioquia Noticias. Se presume que las personas que iban en el interior de este vehículo, pues eran trabajadores de un condominio en el municipio de El Retiro. Hasta ahora esa es la información preliminar. Nosotros estamos aquí atentos a lo que pueda pasar, como pueden observar, y dijimos desde un principio están atendiendo a los afectados. Muchas personas llegaron en el momento del accidente a auxiliar a todos los que resultaron heridos. Como pueden observar, bomberos del municipio de Envigado y autoridades en general están evacuando a las personas para restablecer también la movilidad en este kilómetro 14, recordamos, vía Las Palmas Oriente Occidente. Es todo por el momento, seguiremos atentos a lo que pueda pasar en estos momentos. Sigan ustedes en estudio con más información. Nosotros seguiremos atentos aquí en el lugar de la noticia. ¡Gracias!